Información ofrecida por Transportes La Virgen Este miércoles tocaba salir al Alfoz. El candidato a la presidencia de la Junta por la UPL, Luis Mariano Santos, ha visitado Navatejera y la Virgen del Camino para extender el mensaje leonesista de cara a la cita con las urnas de este domingo. Una visita en la que ha dado a conocer su proyecto desde las Cortes a tiempo que ha escuchado lo que le dice el electorado. Lo que estamos palpando es sobre todo una perspectiva muy buena y que la gente tiene una sensación de apoyo y sobre todo de crecimiento y para nosotros es algo primordial. Acompañado por el candidato a la alcaldía de la Virgen, Cristian Pelaez, Luis Mariano Santos defiende la necesidad de luchar por la autonomía de la región leonesa, eso sí, sin dejar de trabajar por el camino. Lo que nosotros nos planteamos es seguir trabajando por ese objetivo que es nuestro objetivo, hay que estar preparados, no sé si va a ser pronto o si va a ser tarde, pero es verdad que hay que estar preparados sobre todo cuando se plantean reformas constitucionales y eso es lo que pretendemos. El candidato a la alcaldía ha mostrado la fuerza de la juventud para entrar en el Ayuntamiento de la Alfoz. Cristian Pelaez defiende su apuesta para el municipio leonés. Con dos concejales estaríamos contentos, la verdad que es un proceso lento, somos un equipo totalmente renovado, nuevo y es difícil llegar a la gente también siendo jóvenes, llevamos una media de edad más o menos de 32 años y es difícil llegar a la gente siendo joven, pero estamos preparados, somos una candidatura con ocho licenciados o graduados. En un puesto junto al mercado, la UPL ha tratado de contagiar a los vecinos de la Virgen el espíritu del leonesismo con el que quieren ser más en las Cortes de Castilla y León.